Desde que te vi Mirando tus ojos tan bonitos Tu lindo cuerpecito y esos labios decorar Mirando tus ojos tan bonitos Tu lindo cuerpecito y esos labios decorar Si supieras mi amor lo que yo siento por ti No lo pensaras y vinieras a mi Porque tu eres corazón, la razón por quien vivir Sin tu cariño yo me voy a morir Muy sencillo amor, esto aquí a mi me pasó Que me enamorara de ti por primera vez Muy sencillo amor, esto aquí a mi me pasó Que me enamorara de ti por primera vez Tu eres el ángel de mi guarda La mujer que buscaba y por fin ya te encontré Tu eres el ángel de mi guarda La mujer que buscaba y por fin ya te encontré Muy sencillo amor, esto aquí a mi me pasó Me enamorara de ti por primera vez Muy sencillo amor, esto aquí a mi me pasó Que me enamorara de ti por primera vez Tu eres el ángel de mi guarda Tu eres el ángel de mi guarda La mujer que buscaba y por fin ya te encontré Tu eres el ángel de mi guarda La mujer que buscaba y por fin ya te encontré Tu eres el ángel de mi guarda 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 Tu eres el ángel de mi guarda